Porsche, la marca alemana de vehículos deportivos de alta gama, desde hace 20 años llegó al mercado colombiano ofreciendo lujo y seguridad con concesionarios en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Son unos vehículos de lujo extremadamente deportivos. Porsche toda la vida ha sido una marca de vehículos deportivos desde sus inicios. Es la fábrica de automóviles que más carreras corren el mundo y adicionalmente por su seguridad tienen los mejores frenos del mundo y por su elegancia y deportividad. Durante el 2013 Porsche en Colombia vendió 160 unidades con precios que van desde los 165 millones de pesos. Nosotros empezamos hoy en día con el Macan. El Macan es el nuevo vehículo que acaba de lanzar la fábrica. El Macan es un carro que vale, una camioneta perdón, que vale 165 millones de pesos es desde donde inicia y después podemos llegar a un 911, que es un carro de alrededor de unos 420 millones de pesos. Autoélite como importador oficial de la marca Porsche lleva 20 años en el país y para el 2015 esperan vender 195 unidades. El perfil del cliente de Porsche básicamente son gente que quiere vivir una vida deportiva, es gente joven, gente que son ejecutivos exitosos, que están iniciando su vida laboral en algunos casos, que es su primer vehículo. Esta es una marca súper aspiracional. Entonces muchísima gente de los clientes de Porsche es gente que tiene la vena deportiva encima. Para lo que resta del año, planean lanzar la versión especial de Boxster y Cayman GTS, que en aproximadamente tres meses estarán en las vitrinas de los concesionarios.